Sí, lo que estamos balanceando hoy ya desde la mañana con la recorrida que estamos haciendo en las escuelas es un éxito del paro total de 36 horas que nosotros llamamos desde el miércoles a las 12 horas y la totalidad del día jueves como consecuencia del hartazgo que hay en muchos de los compañeros y la necesidad urgente, lo que ya varias veces hemos charlado, de la reapertura a la paritaria y el aumento de emergencia de forma inmediata como consecuencia del proceso inflacionario. Estamos trabajando fuertemente en el análisis de la canasta familiar con datos que no son los oficiales pero que sí aportan distintas instituciones estadísticas, tanto de la provincia de Buenos Aires como de otras provincias en cómo se ha elevado el costo de la canasta familiar desde agosto de 2013 a agosto de 2014 y las evaluaciones que estamos viendo van entre el 60 y el 68% del aumento de la canasta familiar algo que, digamos, es muy diferente al aumento que hemos logrado en la provincia de Buenos Aires en el último acuerdo paritario que fue del 30% en dos cuotas. De ese 30% hasta ahora hemos recibido solo el 20% y estaríamos cobrando el restante 9,8% en el mes de septiembre lo que, digamos, da cuenta concreta y objetiva de la necesidad de que se reabra la discusión salarial porque el proceso inflacionario, digamos, está por el doble por el aumento que hemos obtenido y más aún si pensamos que así como se ha cerrado esta paritaria recién estaríamos nuevamente discutiendo en marzo de 2015. Esto ha hecho que, digamos, la molestia, la rebeldía de la docencia en la provincia de Buenos Aires se manifestara concretamente en este paro de 36 horas que no solo fue de Suteba sino también que acompañó FEB en el día jueves y que también lo hicieron los compañeros de ATE con 48 horas de paro. Entonces lo que estamos entendiendo es, y es un mensaje claro, ¿no?, para Scioli y para Nora Lucía que es la responsable de la cartera educativa en la provincia de Buenos Aires de la necesidad, digamos, concreta por lo material, digo, está costando llegar a fin de mes lo que hemos observado que se ha modificado, ¿no?, la dieta alimenticia de muchísimos compañeros a propósito de esto, que el dinero no está alcanzando. Gracias.